Hermanos, un saludo a todos los ciudadanos del mundo. Digo a los ciudadanos del mundo, a los cuidadores del planeta, a los que preservamos por la vida. Siempre recargo que el derecho ambiental, en realidad como fin supremo, tiene el cuidado del planeta y la preservación de las armas humanas. Los ambientalistas miramos con esta óptica el tratamiento del mundo y la conservación de esto para las futuras generaciones. Dentro de las políticas ambientales en Latinoamérica, mi país fue posiblemente el último país en tener el Ministerio del Ambiente. Nosotros nunca tuvimos un Ministerio del Ambiente, sino una comisión, porque así hicieron los políticos enfrentar supuestamente los daños ambientales y enfrentar todos los estudios ambientales de las transnacionales que han ido saqueando viviente en nuestra patria durante todos estos años. Nosotros hemos tomado muy serio el tema ambiental, es tanto así que dentro del imperio de gobierno y dentro de la gestión que todo se hizo, por primera vez, la ley de emergencia climática respondiendo al acuerdo mundial sobre economías verdes en el planeta. En este caso me han llamado para hacer una exposición sobre el tema de los últimos incendios forestales en el Perú, pero previamente a esto tengo que hacer un inventario de la Amazonía. El inventario de la Amazonía, nosotros como país, somos el cuarto país, entre el cuarto y el quinto país que tiene capa volcosa en todo el planeta, pero somos en Latinoamérica el segundo país que tiene capa volcosa tropical, porque somos parte del Amazonas. En esa consonancia es bueno, antes de intervenir, hacer un inventario de lo que tenemos en mi patria. En mi patria tenemos 80 millones de capa volcosa. 80 millones que finalmente, como ha ido expresando la industria con ese que me antecedió, justamente es el pulmón mundial que incluso incide como un termostato dentro de la estación y calentamiento global. O sea, permite que el mundo esté a cierta temperatura que nos pueda dar la condición para vivir. Si es deforestar al Amazonas, estaríamos atentando contra el mundo. Por eso es necesario cuidar el Amazonas como una agenda mundial, que tenemos que tener todos los ambientalistas y todos los tomadores de decisiones a través del planeta. En los últimos incendios forestales, en definitiva, por una desidia política del Estado peruano, se ha producido un hermosillo sin precedentes. Pero nosotros vemos esto como un acto de omisión delictiva para permitir que las tribus originarias, las 51 tribus que evitan el Amazonas, puedan retroceder. Retroceder significa el aprovechamiento de sus tierras. Nosotros tenemos ya experiencias suscitadas que se han dado en el año 2009 al 2010, cuando el gobierno peruano hizo un convenio de tratado de libre comercio con el gobierno norteamericano, aprovechando este tratado con su pretexto de pretender que la inversión privada tiene que tener su parte dentro del Amazonas, a fuerza y fuego, la policía quiso ingresar a una zona que le llamamos la cordillera del Cóndor o la curva del Diablo, donde pretendieron despojar a la comunidad de muchas tierras que ellos habían protegido en el tiempo. Eso fue uno de los más grandes genocidios que se produjo en el Perú. Murieron 23 personas, 23 hombres originarios defendiendo la tierra, la vida, el agua y todos los ecosistemas que ellos conocen y 10 policías. Eso es el primer acto atentatorio contra el Amazonas, contra las zonas rocosas. Producto de esa gran refriega, nadie ha sido condenado en el Perú. Por entonces había una ministra del interior, Mercedes Cabanías, pero no me equivoco, y nunca fue ni llamada a la fiscalía para responder por la muerte de estos humildes protectores del medio ambiente. Nosotros, dentro de esta agricultura de incendios forestales, tenemos una data de una pérdida en todos estos meses desde el inicio del año hasta el mes de octubre que se dio el corte de pérdida de capa de capa bosquosa. Según el CERNAN, hemos perdido alrededor de 80.000 hectáreas de terreno. Este incendio forestal como primer áfice se enciende el 13 de septiembre donde una comunidad muy humilde de Amazonas empieza el incendio, se hace una magia de fuego y se pierden dos familias y estas familias pierden sus chacras que llamamos acá en el Perú que son su única herramienta de sustento para vivir. Vale decir, sus ciencias. Después, posteriormente, esto fue ya un reguero, el incendio copó 20 regiones. Hubo, primero, algo de 90 pocos, después llegamos, parece increíble a la suma de 837 pocos incendios en todo el Perú. Un gobierno inerte que tenía un desprecio por el hombre originario, un gobierno inerte que no declaró en emergencia cuando debía hacerlo. Las declaraciones insensibles de un primer ministro que decía que, no, que ese incendio no tiene connotaciones de desastre. Y lógico, cuando un político piensa así, el incendio se va de las manos. Nosotros, los peruanos, los políticos y los peruanos que a través del proceso que vivimos en el Perú de ser un gobierno ingobernable, de un gobierno donde ya las leyes han pasado a ser la peor arma en contra de los pueblos originarios, en contra de los más necesitados en el Perú, ya conocemos que se han montado toda una artillería para cambiar la normatividad y despojar desde el Amazonas, convertir el Amazonas en una empresa. Ya tenemos experiencias donde incluso el Grupo Romero, el grupo para quienes no conocen el mundo, es el que es una transnacional que nos hace nosotros los jabones, los perfumes y todas esas cosas y las mantequilas y todas las cosas se han apropiado como parte del Amazonas en la quebrada está lejos. Pagando ni veinte séptimos de dólar por hectárea, eso es lo que vivimos en el Perú, eso es lo que no contamos a todos los ciudadanos también. Hemos generado una norma cocinada en el Congreso para favorecer a las transnacionales, es la norma 31973, ley que modifica la deforestar de fauna y flora sin veste. Modifica el artículo 29 y 33 de esta norma. ¿Y qué dice en esta modificatoria? Dice que lo que llamamos los permisos para deforestar antes pasaba por un proceso que lo controlaba en este caso el Ministerio del Ambiente. ¿Por qué el Ministerio del Ambiente? Porque el Ministerio del Ambiente tiene una data del programa que se llama Geobostas. En Perú, por si acaso, territorialmente y catastralmente, el 60% de nuestro territorio es zona boscosa. O sea, tenemos esa dicha de tener más de la mitad, casi un 65% es zona boscosa. Por eso es que nos han, los ojos del mundo han puesto al Amazonas como si fuera una torta que hay que bordarla. Entonces, al modificar esta norma que modifica la ley deforestar, entrega libremente a las empresas los títulos habitantes y no es otra cosa que las concesiones madereas para que esto sin las autorizaciones de los entes rectores que en este caso el Ministerio del Ambiente les pueda poder impedir. Entonces, ha entregado a través de este ley y hoy se ha consumado física y taimalamente a través de esta inacción del incendio forestal. Nosotros tenemos la rata que se ilustra este asistente a este evento. De acuerdo al Estado peruano se han pedido 1,495 hectáreas de cultivos. Estos cultivos pertenecen pues a quién? A lobre del campo, a los pueblos originarios y también agrega de que otros se han dañado 1,264 hectáreas han visto dañadas. Haciendo por eso un inventario globalizado de todas estas cifras que finalmente incluso se contradicen con las cifras del servicio forestal peruano que dice que son 80,000 hectáreas conforme lo es referido. Lo que pasa que los informes se mueven a instancia del aparato periodístico del Perú que ha sido hace mucho tiempo amordazado en algunos casos y en otros casos ha sido politizado y haga un idioma que le combine al gobierno perpetrado en este momento en el Perú. Nosotros en definitiva habemos amenazado las 51 comunidades originarias que habitan en el Amazonas que son tribus originarias y la visión del hombre originario señores no es la visión del hombre de la ciudad como nosotros. El hombre originario ve en la selva en el páramo en el bosque como su casa. la gran casa que llaman ellos en este caso los sapos la gran casa porque ahí encuentran su comida encuentran su diversión encuentran su farmacología su farmacia encuentran su felicidad que es lo más importante. nosotros a permitir este este incendio de magnitudes que está digamos estratosféricas hemos corrompido parte del historial porque no solamente el Perú tiene 51 años también tiene ellos no contactados que nunca han tenido contacto con el hombre de la ciudad estas series exactamente tenemos de acuerdo al inventario del ministerio de cultura alrededor de 1750 hombres no contactados en el Perú los originarios a través de la historia han sufrido mucha pérdida de tierra pero más que nada pérdida de vida porque ustedes entenderán un hombre contactado lo que llama Piazce estos hombres simplemente usted va les da un estornudo y muere en el periódico porque ellos no han generado los anticuerpos que tenemos nosotros para poder sobrevivir ellos no tienen son hombres que nunca han sido contactados en realidad no solamente el Perú se ha reprimido a través de fuego sino también de todas las normas que han hecho lo que se ve pero también yo les voy a contar incluso qué pasó en el COVID cuando se dio el gran desastre sanitario del COVID los hombres originarios amazónicos con su sabiduría pusieron tranqueras porque ellos siempre creen cuando va el hombre en la ciudad van a traer la brecha y se engracia porque la historia ha demostrado pusieron tranqueras y no dejaban pasar incluso la casa de ellos con COVID no tenían no tenían COVID porque creían en la uña de rato creían en algunas hierbas que les protegían pero un momento el mismo estado peruano les entrega una canasta y a otro le propone hacer un pago al banco de la nación y hace salir a nuestros hermanos originarios a la ciudad y en esa canasta le llevaban premiar el COVID máximo que nuestros hermanos a veces son desnutridos y muchas veces por la desía de las políticas de los países murieron casi un tercio de ellos ahí se no el primer renocidio que hubiera su original sin ayuda estatal sin vacunas sin ayuda primaria con carecencias de costas así voy a hablar les permito porque yo tengo la data he sido ministro de dos gabinetes y me permito hablar con esa autoridad porque yo he viajado prácticamente todo el Amazonas y conozco de cerca lo que se ha acontecido en el Perú los insectos mis queridos hermanos del mundo no solamente dañan los ecosistemas que ha hablado la ponente anterior sino dañan los servicios ecosistémicos que nos da el bosque muchos vemos que pensamos que son los animalitos y los bruntos sí nosotros vivimos justamente de la labor de los hombres del bosque que nos dan el nutrimento que son la despensa pero no solamente sino hemos adornado un proyecto de vida de los hombres originarios con estos incendios voy a adornar un poco el incendio lo que pasa es que cuando se produce un incendio no solamente se arrasa la capa boscosa sino se atenta contra el suelo no se olvide que hay un estudio incluso en Brasil sobre las pulveras las pulveras dicen que son la parte rica del suelo de las que caen al suelo y estas se van nutriendo en el tiempo hasta con el excremento de los animalitos se van nutriendo y se vuelven una capa rica y productiva incluso las lombrices que existen dentro de la tierra cumplen una función muy importante de abono en la tierra pero al haber un incendio se pierde toda esa capa el gobierno peruano a ignorar un incendio yo le voy a hacer una réplica como se hace hay un sistema en el gobierno peruano que se llama la comisión nacional de emergencia o COEN me llaman o el SINAG del sistema nacional de emergencias eso se activa cuando ya hay un incendio cuando ya hay amargues de un incendio en el gobierno de Pedro Castillo un 7 de agosto si mal no me equivoco se produjo un incendio en la localidad en Agualillas entonces esta comunidad cuando ya perdía alrededor de 200 hectáreas se le fue de las manos el incendio tanto al gobierno local que es la municipalidad como al gobierno regional del Cusco y lo fue a este incendio estaba muy cerca al santuario de la naturaleza nacional en esa circunstancia la autoridad tiene que tomar medidas políticas de emergencia que se hizo por entonces se pudo mandar todos los helicópteros lastimosamente el Perú tiene un poco material este bélico en este caso los helicópteros porque justamente en el gobierno de Fujimori se salió la gran caja militar del Perú y por eso no se ha renovado incluso las flotas los helicópteros estaban en el RAE los únicos helibales que teníamos estaban en un almacén de la fuerza aérea grupo aérea número 8 en el Perú y tuvimos que unificar cuando hay voluntad política trasladamos esos helibales al aeropuerto del Cusco y en el aeropuerto del Cusco logramos conectar a los helicópteros los helibales y a través de la toma del agua de los ríos se pudo se pudo buscar máxima aunque los guardapartes del Cerdán que es un ente adscrito adscrito al Ministerio de la Métrica y cumplieron un papel muy importante y de trasladarse del mar de las áreas naturales protegidas y atesorar a las comunidades para que se puedan con cierto asesoramiento técnico apagar porque el incendio forestal tiene un mecanismo de apagar no es como un incendio en las heladas se tienen que ver muchos factores como viento se tienen que ver factores de combinación que como hasta ahí una florey se puede apagar el fuego por la fuego efectivamente eso bien conocen los rindeos forestales en el Perú se permitió justamente que se perdice toda esta cantidad de capas cosas que vuelvo a decir hay colectivos en el Perú que en este momento han hecho una denuncia y han comunicado del Club perdón hola Clubes Famílias muy importante la presencia hoy aquí nos brinda estas informaciones podría concluir porque tenemos una otra compañera para hablar también entienden pero es muy importante tú que has luchado tanto por el Perú por el medioambiente estar aquí hoy con nosotros agradezco porque no es la primera vez que viene a una conferencia a mí bueno no solo a mí todos los compañeros que estaban aquí tengo que pedir concluir porque tenemos una otra compañera para hablar ¿de acuerdo? Perfecto solamente y hay la justa en la parte final disculpe que me haya extendido pero sí vuelvo a decir hay una denuncia ya formal contra la presidenta y el consejo del ministro por este acto omitivo que no haber oportunamente tomado determinaciones con esto muy agradecido que vuelva gracias muchas gracias bueno a continuación vamos a invitar una compañera de Bolivia Ruth que es una un activista feminista antirracista aymara y viene de Bolivia bueno vive en Barcelona pero es Bolivia ¿no? ¿sí no te pido? ¿sí no? ¿sí no? ahora sí ¿no? sí vale pues yo no voy a extender mucho porque los detalles que que ha ido diciendo el anterior ponente son básicamente parecidos a los de Bolivia lo que sí que me gustaría decir es que en el tema de de los incendios hay como un manejo de la derecha como una excusa para poder como destruir los gobiernos elegidos democráticamente ¿no? pasó con con Evo Morales cuando estaba en el gobierno también se quemó la chiquitanía que es el área seca de Bolivia el área donde son como una especie de arbustos que hay no es tanto así como Amazonía pero es una zona muy seca que hay incendios y demás pero que se ha utilizado eso para decir que había una contradicción en este deseo del gobierno de Evo Morales en su momento que era de defender la Pachamama que es la madre de tierra y a la vez no hacer nada en estos incendios y de trabajar en la prevención esto ha dividido mucho la ciudadanía porque la gente pensaba que era él el que estaba dando el permiso para hacer estas quemas sí que es verdad que en su discurso defendía un poco el derecho de Bolivia a tener soberanía en su decisión por el tema de qué espacios se querían utilizar para la agricultura y es una cosa que no tenemos que perder de vista porque una cosa es que el mundo le diga al sur global en este caso a Bolivia a todos los países que tienen la Amazonía en su territorio que lo tienen que preservar como si el norte global Europa Estados Unidos tuvieran el derecho de decir a qué país qué es lo que tienen que hacer con su territorio entonces él decía sí ellos me pueden decir lo que creen que nosotros podemos hacer con el territorio preservarlo o extender un poco la agricultura pero es decisión nuestra entonces como él no se ha sometido a lo que le estaban pidiendo los países del norte global entonces es cuando empezaron estos ataques en contra de él y esto fue pues cuando en 2019 el año 2019 fue el año también de las grandes quemas y demás ahora está el gobierno de Lucho Arce que es de la misma línea pero un poco más neoliberal por desgracia entonces qué ha hecho con estos últimos incendios que han habido en los últimos años básicamente no ha habido un trabajo de prevención las leyes que había que eran muy permisivas un poco al estilo de Perú permitían que se hagan como quemas pequeñas que le decimos allá en Bolivia los chaqueos que son para eliminar los arbustos hierbas de la anterior cosecha para poder en ese espacio poder volver a cultivar y lo que y el problema de esto es que las sanciones por hacer estas quemas no son tan importantes y la gente pues se lo salta pero también hay un manejo aquí que tenemos que tener cuidado de la información porque te van diciendo que los que cumplen mucho son los pequeños agricultores los que los que cultivan para su sustento cuando en realidad son los que los agroempresarios los que están promoviendo estas quemas para quedarse luego por toda esta parte del territorio porque desgraciadamente en Bolivia ahora mismo se ha extendido el tema de las semillas transgénicas la soya es transgénica no es no son productos agrícolas sanos se usan pesticidas se usan herbicidas y hay muchísimos casos de cáncer que están habiendo en Santa Cruz en otras zonas aledañas se está contaminando el agua y demás y es un tema que todavía en Bolivia se tiene que pensar es un tema que el gobierno ahora mismo no se ha puesto a pensar se ha favorecido a esa élite que de alguna manera presionaba desde la parte más digamos que tiene más mejor economía dentro de Bolivia que es de la agroeconomía pues a seguir sometidas a sus deseos de seguir extendiendo este agronegocio cuando en realidad pues hablando con otras activistas también decíamos que a lo mejor lo que se debería hacer es poner sanciones mucho más importantes a estos agroempresarios y no tanto así a los pequeños agricultores que la soberanía alimentaria venía más de la mano de promover esta pequeña agricultura y no la grande que es la que exporta que contamina y además la que se lleva el dinero a otros países y no hace ningún bien a Bolivia aparte de todo eso pues está el tema de la salud está la gente enfermando de cáncer ya creo que para nadie es sorpresa de que el tema de pesticidas herbicidas es lo que hace al final que te genera pues una sociedad enferma aparte de que tenemos una sociedad que está enfermando poco a poco tenemos una sociedad partida en cuanto a familias se trata porque la gente que luego no puede conseguir trabajo migra a otros países y tenemos familias pues hijos en un lado los progenitores en otro lado y al final pues esto perjudica también enormemente a que esta sociedad se pueda desarrollar y pueda de alguna manera pues salir de ese permanente subdesarrollo en lo que supuestamente siempre estamos y repensar o sea a mi me gustaría también recoger lo que dijo Evo Morales en una de las intervenciones recientes igual debería pensarse a nivel en Sudamérica sobre el tema de la prevención de estos incendios porque le pasa a Bolivia le pasa a Ecuador le pasa a Perú le pasa a Brasil le pasa a Paraguay y como toda esa zona está afectada igual deberíamos de hacer como o exigir desde aquí o empezar a hablar con los ministros con quienes estén haciendo este este tema de coordinación de hablar sobre este tema de hacer como una como un trabajo de prevención y también comprar estos equipos y demás pero para que se pueda utilizar en los diferentes países y creo que es una idea importante luego la otra idea es eliminar los transgénicos también a nivel del sur global no podemos permitir que se siga contaminando y se siga envenenando a nuestra gente a nuestros niñas y niños y luego la tercera idea sería esto fortalecer la agricultura la pequeña la pequeña y que a los agroempresarios pues se les ponga un alto en este sentido y para finalizar me gustaría también denunciar no sé si han visto seguramente hay ahora mismo campañas para recoger fondos para ayudar a estos pueblos que han quedado afectados y demás hay muchísimas campañas que están pero hay una que a la que no se debe colaborar es la que se llama Ríos de Pie Ríos de Pie es una organización que está financiada por la USAID y básicamente lo que hace es captar gente empezar a sensibilizar por el tema del medio ambiente pero nunca habla de la responsabilidad que tiene el norte global el norte global en todo esto y nunca se habla de los compromisos de reducir el dióxido de carbono para que luego el clima no siga cambiando y al final no afecte también a los países de océano global para ellos el que tiene la culpa es el gobierno de turno que en este caso en su caso fue Bogomorales en este caso es Rucho Arce y cualquiera que sea de izquierda también tendrá la culpa pero en cuanto entre uno de derecha no tendrá la culpa de nada entonces yo les invito sobre todo a pensar de manera geopolítica es decir no podemos no podemos echar la culpa ni podemos tampoco ir en contra de nuestros propios gobiernos de izquierda representantes políticos y demás sin pensar que hay desde el otro lado que hay desde este lado y como se presiona a todos los niveles para que nunca podamos salir de la pobreza y de ese subdesarrollo a los que nos han sometido gracias muchas gracias Ruth por la aportación y también estamos creando un grupo para hacer más actos así por la por el medio ambiente de Sudamérica y vamos a tener más más eventos para eso y desgraciadamente desgraciadamente nuestro vice vicecónsul de Venezuela no vendrá hoy ya sabemos el porqué ¿no? y entonces gustaría hacer una declaración en nombre de todos que es queridos compañeros y compañeras en este momento cuando celebramos juntos el cumpleaños del presidente Lula que significa una brillante señal de esperanza para los pueblos de América Latina el movimiento brasileño de solidaridad antiimperialista y también latinoamericano queremos expresar la profundización de nuestros lazos y reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con Venezuela y con el proyecto bolivariano de soberanía del presidente Nicolás Maduro vale decir que ni siempre es posible alienar la posición de un movimiento internacionalista del pueblo y razones de estado que le estaban así ha sido con Brasil por ejemplo hasta 2002 que fue antes de los gobiernos del PT antes del partido de los trabajadores cuando pueblo y gobierno hablaban distintos lenguajes y en este caso de Venezuela está pasando lo mismo tenemos siempre claro que nuestras banderas las dejen los pueblos hermanados el imperialismo no crece raíces en los pueblos de Latinoamérica como ha dicho en su momento el poeta nicaragüense que también Nicaragua fue impedida de entrar en los bris el poeta Ernesto Cardenal dijo la solidaridad es la ternura de los pueblos y bueno os invitamos a comer unos tapas brasileños para descansar un poco porque después tendremos una lideranza indígena un liderazgo indígena brasileño y también un activista brasileño que va tener una una solución muy buena entonces vamos a comer un poco relajar y luego a volver para la parte brasileña ¿vale? muchas gracias y también después tenemos tendremos la participación de Diosdado es que nos me quedo un poco en el Diosdado y habla en la vuelta ¿está bien? Diosdado vamos a comer así tendrá más fuerza para hablar ¿ok? ¿está bien? sí descansamos un poco así vamos ahí lo apago sí y y Gracias.